Quiero compartirles algo. Esta semana tuve una experiencia. Hermano Jonathan, Dios te bendiga, bienvenido. De esas experiencias que lo ponen a uno a meditar y a la vez a cuestionar la religiosidad y el legalismo y la cantidad de cosas que se le han introducido al Evangelio como si vinieran de Dios. Ustedes saben, yo soy pintor y alguien me contrató para hacerle un trabajo en un negocio. Y el viernes, terminando una parte de lo que tenía que terminar, llegó el dueño del negocio muy contento, feliz por lo que veía. Me dijo, esto está hermoso, esto es lo que yo quería. Y yo seguí, me fui allá a terminar a un rincón, a adelantar. Y de repente escucho, cuando este dueño de este negocio le dice a sus empleados, habían siete empleados en ese momento allí, ya hicieron la oración. La lógica del hombre, no voy a decir, no, a mí el espíritu me iluminó, no, 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 mentira. La lógica del hombre vino enseguida y dijo, bueno, este es un negocio donde la gente viene a bailar, donde la gente viene a escuchar música. Me imagino que los dueños de este tipo de negocios tendrán sus dioses a quienes le oran, pidiéndole la protección a San Fulanito, a San Beodo, cualquier cosa. Yo seguí trabajando, pero de repente sentí el silencio y volteo y estaba este hombre con todos sus empleados agarrados de la mano y este hombre guiaba la oración de sus empleados y decía, Dios, quizás a los ojos de todo el mundo, yo no deba pedirte que bendigas este negocio. Escucha. Pero en el nombre de Jesús, yo te lo presento porque tú sabes cuántas familias comen, visten y viven a costillas de este negocio. Si es tu voluntad, o escucha, si es tu voluntad protegernos y permitir que así como salimos, volvamos cada uno a nuestra casa, que se haga conforme a lo que tú quieras. Amén. ¿Quiere que les diga algo? Me quedé impactado y este hombre se acercó y me dijo, qué pena, no te invité a la oración. No te preocupes, yo estaba apoyándolos allí donde estaba. Pero esto me puso a reflexionar tanto porque muchas veces posamos de sacrosantos y pretendemos que Dios haga conforme a lo que nos parece a nosotros y no conforme a la voluntad de Él. Y si yo me voy a la palabra, a Dios lo que le interesa es un corazón constrito y humillado. Dios no le interesa religión. Cristo vino y rompió los esquemas religiosos. Entonces, yo decía, caramba, qué equivocado hemos estado pretendiendo posar de sacrosanto y que Dios solamente escuche la oración mía y la oración que hago en la iglesia, en el templo. Y yo estoy convencido que Dios estaba escuchando esa oración porque a través de ese negocio mi familia come y mi familia se viste porque la bendición llegó a mis bolsillos. Dios, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Mientras alguien que el mundo consideraría, el mundo cristiano evangélico consideraría un loco inconverso, está allí con sus empleados agarrados de la mano, colocando en manos de Dios todo lo que sucede allí. Hoy nosotros convocamos a un miércoles de oración y vienen dos. Hoy viene uno. Porque al juzgar de muchos, el miércoles de oración no pasa nada y resulta que el miércoles de oración es donde pasa todo porque sin oración no hay nada. Y la oración ha tenido un declive en medio de la iglesia de Cristo que casi nadie la tiene en cuenta. Usted ve que las personas entran a las congregaciones a los templos y van y se sientan y abren el celular enseguida y pasan allí el tiempo que dura la reunión. Y no pasó nada. Y no pasa nada. No porque Dios de poder de hace dos mil años no sea el mismo Dios de hoy. Sino porque a Dios no le estamos dando el espacio que necesita tener en medio de las reuniones para mostrar su gloria, para traer liberaciones, sanidades, restauraciones, para hacer milagros porque al pueblo de Dios le gustó estar lejos de Dios. Pastor, ¿cómo dice eso? Claro, es verdad. Nos aferramos tanto a los dogmas, nos aferramos tanto al uniforme, nos aferramos tanto a la liturgia, a la forma que se nos olvidó del fondo. Y el fondo es Cristo. Daniel, capítulo 10, versículo 10 al 13. Yo pregunto, ¿será que la oración de este hombre no estaba cerca del cielo? Si a mí la Biblia me dice que lo que le pida al Padre en el nombre del Hijo, creyendo, lo recibiré. Cualquiera era así, pero usted no tiene en cuenta que de repente él estaba pidiendo que viniera un borracho y usted no sabe con quién viene el borracho y viene con la... Yo no he dicho nada de eso. Eso lo está pensando usted. Yo me remito a la intención del corazón. Y cuando Samuel fue a ungir al rey David, lo primero que Dios usó para confrontar a David fue precisamente esa lógica que tenemos todos. Dios le dijo al profeta Samuel, el hombre mira lo que está en sus narices, pero yo miro el corazón. Y a la iglesia se le ha olvidado que Dios lo ve todo. Nos gusta tanto la liturgia y quizás es porque no nos hemos encontrado con el Dios verdadero. Porque creemos que la liturgia es la que nos acerca a Dios. No. La liturgia es parte del orden en el que se lleva a una reunión, pero tu corazón no debe acercarse a Dios cuando llegaste, sino en todo tiempo debemos estar apercibidos de que Dios está mirando cada paso, cada pensamiento. La teología se convirtió en el veneno más grande para la iglesia. la teología es un veneno y es contradictorio. Lo dice un pastor, claro que lo digo con autoridad. Si usted va a mi casa va a encontrar libros de todo tipo. Porque estuve durante mucho tiempo buscando al Dios de los libros, no buscando al Dios que estaba aquí, que tenía que estar viviendo dentro de mi corazón. Y la teología ha dañado tanta gente al extremo de que pecan y consideran que Dios como ellos tienen una buena teología tiene que irse de aguante con lo que hagamos. Simplemente Dios se va de aguante entre comillas es por la misericordia y el perdón inagotable de Él cuando yo vengo arrepentido delante de Él a decirle Dios perdóname porque pequé. Suficiente. Usted quiere una teología que lo acerque a Dios. Quebrante su corazón delante de Dios. Usted quiere una teología que lo acerque al Señor. Usted quiere ver milagros. Usted quiere ver respuestas de Dios. Humille su corazón delante de Dios. Eso no está en un manual. Eso no lo vas a conseguir en un libro. Es bueno en cualquier libro. Eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Porque por un tiempo me dediqué a buscar tanto en libros escritos por hombres que dejé a un lado lo que la Biblia me enseñaba. Y resulta que cuando encuentro a Jesús diciéndole a Satanás escrito está Mateo 4 para los que leen escrito está cuando lo quiso tentar escrito está cuando le quiso lo quiso sonsacar escrito está cuando quiso que fuera que hiciera magia Jesús le dijo escrito está entonces si yo soy seguidor de Cristo y Cristo dijo Jesús dijo escrito está entonces yo me voy a que era lo que estaba escrito para que Jesús tuviera tal autoridad sobre Satanás porque nos dedicamos a perder el tiempo escuchando lo que nos agrada que el diablo coge diablo te ato te ligo te reprendo te amarro te amarro diablo pero entonces cuánto Satanás hay si ato al diablo ahora y sigue haciendo maldad allá afuera entonces cuántos diablos hay se presume que cuando en una guerra usted coge a la cabeza del ejército y lo captura todo el ejército cae entonces cuántos diablos hay pero eso agrada porque hace que el hombre de alguna manera sea protagonista y resulta que en nuestra vida espiritual el protagonista debe ser ciento por ciento Cristo Daniel 10 versículo 10 al 13 cerca del cielo y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado escucha lo que le dice el ángel está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando o sea que Daniel es el que está hablando entonces me dijo Daniel no temas porque escucha desde el primer día que dispusiste tu corazón número uno a entender y número dos a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia que oración escucha Dios toda oración que salga de un corazón quebrantado es escuchada por Dios toda oración que reconozca a nuestro Dios todopoderoso como el número uno de su vida es escuchada o sea que usted está diciendo que la oración del Señor del negocio Dios la escucha o la pone en primer lugar yo no he dicho eso yo estoy diciendo que a mí me impactó eso aclaro porque al final yo desconozco cuál es la relación personal de ese hombre con Dios yo a ese hombre le prediqué el día que lo conocí y él me dijo yo no voy a la iglesia y un día te contaré por qué pero cada decisión que debo tomar yo me levanto a las 4 de la mañana me voy al patio de mi casa me arrodillo y le digo al jefe que me muestre que debo hacer yo quisiera conocer siquiera 20 cristianos que dijeran eso y lo estuvieran viviendo porque actuamos y después involucramos a Dios y resulta que primero involucramos a Dios y después debemos actuar Daniel este pasaje que acabamos de leer nos deja una cantidad de enseñanzas y entendemos que Daniel estaba en una posición cuando vemos en el versículo 10 dice el ángel me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y las palmas o sea que estaba postrado estaba tirado al piso con la frente en el suelo que es como oran los judíos si bien es cierto que Dios me escucha si estoy sentado si estoy caminando si me estoy bañando también es cierto que en mi altar personal yo debo llegar a la presencia de Dios de tal manera que le esté demostrando que él es lo más importante para mí y para Daniel era tirarse al piso no podía meterse más debajo de la tierra y no había manera de humillarse más porque estaba al nivel de la tierra y era la manera de decirle a Dios yo aquí estoy pero fíjate que el ángel llega y y lo toca este mensajero celestial fue enviado por Cristo glorificado si usted lee el contexto porque es que nosotros no podemos sacar los versículos porque así es que se han fabricado doctrinas de error si usted lee el libro de Daniel 10 el capítulo 10 perdón hasta el versículo 9 se dará cuenta que Daniel está teniendo una experiencia donde está viendo a Cristo él está viendo a Cristo y este mensajero que llega donde Daniel fue enviado por Cristo glorificado Cristo aún no está encarnado y creo que voy a tener que remasterizar el mensaje de las teofanías porque hay un pueblo nuevo hoy y que bueno que podamos entender esto porque cuando Jesús en Juan 17 le dice al Padre devuélveme el lugar que tuve antes que el mundo fuera Jesús está hablando de su eternidad pasada junto al Padre dura 33 años en la tierra y vuelve a recuperar su trono de gloria para seguir en la eternidad con el Padre pero esa es otra prédica tendríamos que irnos hasta allá algunos hemos creído que ese mensajero era Gabriel la Biblia no dice el nombre ya que Gabriel fue enviado a Daniel porque Gabriel fue enviado a Gabriel otras veces Gabriel fue enviado a Daniel otras veces el arcángel Gabriel varias veces llegó de parte de Dios a traerle palabra a traerle un mensaje a Daniel se presume que entonces era Gabriel sin embargo allí no lo dice ya pudo haber sido otro ángel vamos al versículo 11 y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie acabo de destacar el hecho de que Daniel estaba postrado en tierra estaba en una posición de humillación total delante de Dios después fue puesto sobre las rodillas y las palmas ya no estaba tirado al piso y a continuación recibe la orden de colocarse de pie dice que entonces Daniel se colocó de pie temblando pero encima de todo el ángel le dice algo que debió llenar el corazón de Daniel le digo varón bien amado por Dios acá hay detalles específicos acerca de la actitud de Daniel hacia Dios en primer lugar hay que resaltar el hecho de que Daniel estaba cautivo se acuerdan que Daniel junto con Sadrath Mesac y Abed Nego habían sido secuestrados de Israel y estaban en Babilonia Daniel en ese momento estaba en Persia seguía siendo esclavo pero fíjate que a pesar de la condición en la que estaba Daniel de esclavitud su actitud hacia Dios seguía siendo la misma él es lo más importante yo me humillo delante de él estar postrado en tierra indica total abandono a la voluntad de Dios el ser puesto de rodillas indica el reconocimiento de su adoración en los cielos fíjate que el ángel lo tocó y se levantó y el estar de pie nos enseña el respaldo sobrenatural de Dios sobre Daniel y te aclaro sobre ti y sobre mí porque Daniel se convierte en un un ejemplo en una referencia para nosotros no vamos a exaltar a Daniel vamos a exaltar al Dios de Daniel reconocemos el testimonio de Daniel y esto nos lleva a algo y este comercial es gratuito con respecto a la iglesia paulina hermano David ¿sabe cuáles son? estamos viviendo unos tiempos tremendos donde se han tergiversado expresiones y las han convertido en doctrina el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo ahora vive quien Cristo y mí el apóstol Pablo dice imítenme a mí como yo imito a quien a Cristo pero por ninguna parte el apóstol Pablo dice que hagamos todo lo que él hizo que hablemos como él habló que caminemos como él caminó el apóstol Pablo simplemente traslada todo a Cristo él le da la gloria a Cristo tanto así que Pablo dice todo el conocimiento que tenía lo consideró basura ante el conocimiento de Cristo o sea toda su teología toda su su Torah todos sus estatutos decretos mandamientos todo eso Pablo lo conocía mejor que ninguno en ese momento y él dijo lo tengo por basura ante el conocimiento de Cristo sin embargo la iglesia se ha vuelto paulina más que cristiana saludamos como saludaba Pablo pretendemos vivir al estilo de Pablo y no está mal pero yo te digo algo si aún yo quiero saludar como cristiano la Biblia me dice donde está en éxodo cuando le digo al Señor y como saludarás a tu pueblo a tu pueblo le dirás Jehová te guarda y te bendiga y hará resplandecer su luz sobre ti pero como hubo un par de locos que dijeron que el espíritu les alumbró el entendimiento en los postreros tiempos ahora saludan es como dicen Andrea los hermanos de las casas Pablo saluda a la iglesia en las epístolas que dice el saludo a la iglesia en las epístolas con que empieza alguien que abra una epístola como dice Pablo quien dijo gracia y paz está diciéndole Pablo a la iglesia a la que le está escribiendo la epístola pero Pablo no está cambiando lo que estaba escrito con respecto a cuando yo me encuentro a la hermana Ludi hermana Ludi sabe que que Dios me la bendiga estoy siendo específico estoy siendo objetivo y estoy siendo bíblico pero como está de moda entonces gracias y paz de quien por lo menos le voy a decir de quien que la gracia del señor Jesucristo y la paz de Dios vengan sobre tu vida pero repetimos como loro sin mirar contextos y convertimos a la iglesia en un adefesio totalmente ajeno a lo que realmente debe ser la iglesia de Cristo los portadores del amor de Dios de que sirve un saludo de que sirve un uniforme evangélico si ante la necesidad de un hermano que nos estira la mano lo primero que hacemos es coger porque esto me lo sube yo de que sirve eso y este pasaje de Daniel nos revela la posición en la cual nosotros como iglesia debemos permanecer delante de Dios porque cuando usted vive humillado delante de Dios quebrantado delante de Dios rendido ante la voluntad perfecta del Padre eso se va a reflejar en su actitud hacia su hermano hacia su congregación versículo 12 versículo 13 de Daniel 10 entonces me dijo Daniel no tema porque desde el primer día desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras usted no necesita hacer una escuela teológica para que Dios lo escuche usted no necesita ir a un instituto bíblico para que Dios lo escuche de que sirve conocer todo eso y tener el corazón de piedra de que sirve conocer el hebreo el arameo el griego la hermenéutica la exegética la homilética los tiempos proféticos de que sirve todo eso si no te amas a ti mismo pastor y como me amo a mi mismo será como dicen allí que fabrique mis propias oportunidades no amarte a ti mismo es reconocer tu verdadera condición delante de Dios y pedirle perdón por tu condición por tu rebeldía y permitir que él venga y transforme tu corazón eso es amarme a mi mismo amarme a mi mismo es reconocer que no estoy bien delante de Dios amar a mi prójimo es procurar que mi prójimo conozca al Dios que me perdonó a mi Dios no es mi cómplice aclaro porque cuando yo hablo de gracia y misericordia muchos piensan que yo estoy presentando a un Dios cómplice de mis pecados y mi caída no para nada la Biblia dice ciertamente el alma que pecare morirá pero Dios dice la Biblia no lo digo yo es grande en misericordia y cada vez que alguien va a su presencia a decirle Señor perdóname yo creía que te conocía que dijo Job 42 que dijo de oídas te había oído más ahora dice mis ojos te ven pero digo más por lo tanto me avergüenzo me arrepiento en polvo y ceniza y dice la Biblia y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y añadió al doble yo veo todo esto y retrato al típico cristiano paulino del 2023 conocemos el griego conocemos al escritor tú lo conoces Rosenberg Charlie Way Carlito Way escribió la anarquía del espíritu medieval de los últimos tiempos por decir cualquier cosa tú no lo conoces yo tampoco y me interesaría conocerlo ¿sabes? porque en estos tiempos que estamos viviendo el pueblo de Dios necesita volver su corazón a Dios yo he leído una cantidad de libros que cuando termino de leerlos digo basura mi primer libro cristiano cuando me convertí tenía ganas estaba mejor dicho que me tragaba la teología completa estaba en ese que yo quiero conocer y estaba en una congregación donde me presentaron a un Dios teológico para conocer a Dios tenía que ir a un instituto cuatro años en Cali para conocer a Dios tenía que hacer cuatro etapas de un discipulado hacia la madurez para conocer a Dios tenía que leerme la vida de Martín Lutero para conocer a Dios tenía que leerme la vida de los primeros bautistas en Nueva York en Estados Unidos para conocer a Dios y el día que Dios quiso realmente que yo lo conociera me sacó de ese lugar y me llevó a un lugar que era todo lo opuesto físicamente hablando al lugar donde yo me congregaba el piso era de huecos el techo era de óxido sin oxidado las sillas había que cazar donde donde sentarte para no pasarte todo el servicio bailando pero eso sí cuando ahí sonaban las palmas no había sonido no había danzarinas no había reflectores cuando sonaban las palmas usted sentía que algo especial caía usted se quebrantaba usted lloraba en la presencia de Dios ¿por qué? porque estaba el Espíritu Santo se anhelaba el Espíritu Santo allí no se anhelaba un dogma no se anhelaba al teólogo MacArthur que viniera allí no porque en nuestras reuniones tenemos que anhelar es al Espíritu Santo si Él no está aquí esto es basura lo que estoy haciendo pero como Él dijo Jesús dijo y donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre ¿qué pasaría hermano David? estaría Él Él está aquí este pasaje de Daniel en el versículo 12 y 13 por primera vez aquí se levanta un velo se quita un velo momentáneamente y se revela que en los cielos la oración de Daniel estaba desatando una guerra espiritual y este pasaje nos muestra que hay mucho más allá de lo que creemos conocer en cuanto a lo que se refiere a este plano y al tema de la guerra espiritual la realidad es que ni deberíamos pretender conocer más allá de lo que la palabra nos revela Judas versículo 9 al 11 Judas amor no hay agua agua ya lo tenemos Judas versículo 9 al 11 ya tenemos ya lo tenemos alguien puede decir amén dice pero cuando el arcán el miguel peleaba con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que le dijo que le dijo el señor te reprenda ah y entonces y entonces porque nosotros estamos y que diablo ven y te desafío píntamela y te la coloreo satanás de donde salió eso si la biblia no está enseñando eso a menos que Rosenberg tú y yo somos mayores que el arcán y Miguel y aún siendo así tendríamos que someternos a lo que el padre dijera y le estaríamos quitando la autoridad al padre cuando me tomo el trabajo de ocupar el lugar que le pertenece a él una pregunta sencilla en Eide tú tienes cuántos hermanos en Eide aquí bueno aquí aquí hermanos aquí tres tres vives con tu papá y tu papá dice Schneider en Eide Rafael de Jesús usted y todos sus hermanos a partir de la fecha tienen que estar aquí en la casa a las diez de la noche como tarde hay mucha inseguridad en el barrio y no quiero que les vaya a pasar nada que dicen ustedes como hijos está bien papá cierto supuestamente pero llega Schneider Rafael a las cuatro de la mañana que está pasando si llegas a las cuatro de la mañana Schneider estás que desobedeciendo estás violando una ordenanza que estableció al que tenía autoridad para establecerla cuando yo me tomo el trabajo de hacer algo que la Biblia no me dice que debo hacer estoy violando amén me estoy saliendo de la cobertura de Dios y me estoy buscando una cobertura diferente la que me acomode a mí eso se llama rebeldía y la rebeldía es pecado el arcángel Miguel le dijo a Satanás el Señor te reprenda pero mira lo que dice el versículo diez pero esto blasfeman que es blasfemar blasfemar es una barbaridad contra alguien superior de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré ¿explicamos ese pedacito? vamos a explicar Caín representa el típico religioso que cree que haciendo ritos está bien delante de Dios pero mató al hermano representa al creyente que cree que usando una falda larga o una corbata larga o diciendo aleluya en cuya presencia estoy está bien delante de Dios pero mata al hermano que le pide una oración porque le dice no tengo tiempo estoy ocupado hermano necesito que me escuche no me hable con el pastor yo no puedo está matando Balaam el lucro del error de Balaam se acuerdan que Balaam era un profeta al que contactaron los enemigos de Israel para que maldijera a Israel Balaam debió decir yo no maldigo lo que Dios ha bendecido pero cuando dijo déjenme le consulto a Dios para ver que me dice porque era que le estaba mirando el cofre con la plata y los vestidos que le mandaron perdió e iba en camino a hacerlo si el alma no le habla para allá iba ¿cuántos cristianos no no caminan como Balaam seducidos por el oropel claro ¿cuántos ministros hoy han mirado el cofre por maldecir al pueblo con doctrinas que no exaltan a Cristo sino a las riquezas y al hombre eso se llama androlatría muchos y la contradicción de Coré ¿se acuerdan de Coré y Moisés en el desierto? Coré y su familia y su hermana se levantaron a murmurar a dañar a espaldas de Moisés ¿y cuál fue el final de Coré? ¿quién me dice? ¿quién se acuerda qué le pasó a Coré y su familia? se los tragó la tierra ¿quién dijo? mano de él gloria a Dios esto esto que acabamos de él es de Judas nos lleva o nos debe llevar a meditar acerca de los millones que los autores cristianos las comillas son mías se han llevado a los bolsillos a costa de los supuestos manuales de guerra espiritual ofreciendo algo que solo es mentira Joyce Meyer vea yo voy a voy a voy a hacer un paréntesis aquí alguien me dijo y he recibido críticas al respecto yo las acepto pero si siento de Dios que debo seguir yo tengo que hacerlo si el hermano Iván compra dos litros de Coca-Cola y una veo que la pone en la nevera sin destaparla y a la otra veo que le echa cianuro y va a repartirle a Rosenberg a Caro a Andrea a Daya cual es mi deber alguien que me diga que debo hacer que debo hacer hermana Luis advertirlo gracias amor vea no se tome la Coca-Cola que el hermano Iván le va a dar porque está envenenada pero si yo digo no se tome la gaseosa que el hermano va a dar usted no sabe cual hermano ni cual gaseosa porque hay otra en la nevera y al final que me juzgue Dios pero hay cosas que hay que nombrarlas tal y como son Joyce Meyer escribió el libro El Poder de la Lengua y es una falacia es un engaño es una mentira y es una falsa profeta y cuánta gente engañó y cuántas personas murieron creyendo que lo que ella les estaba enseñando era verdad y era mentira y se lo debo para que lo investigue búsquelo está en PDF el poder de la lengua ¿qué dice el poder de la lengua? usted construye con su boca lo que quiere tener y eso es mentira es que yo lo declaré y está hecho no señor la palabra declarar en griego es anunciar en el contexto del español declarar es emitir un decreto que se debe cumplir sí o sí en griego lo que estaba diciendo cuando dice Jesús les declaró esta palabra a sus discípulos no está diciendo que Jesús le dijo ahora les ordeno que yo soy el rey no, no, no cuando dice y Jesús les declaró esta palabra miren la enseñanza que viene les estaba anunciando algo pero venimos del mundo heridos engañados marcados llenos de soledad abandonados por familia por madre por padre por hermano rechazados y llegamos a un lugar donde me dicen ya no vas a ser más así ahora abre tu boca y declara que tienes compañías y multitudes a tu alrededor y como no sé si es verdad o si es mentira pero presumo que el que está al frente lo está diciendo es porque es verdad caigo en el error por eso es que allí en sus sillas hay una biblia para que lo que yo le estoy diciendo usted lo mire en la biblia si es o no es así porque si no es así usted tiene la autoridad de decir usted está diciendo mentira porque lo que está diciendo no lo dice la biblia pero Joe Mayer hizo muchos millones de dólares vendiendo el libro el poder de la boca el poder de la lengua pero la biblia dice que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre y toca decirlo así porque es así no puedo cambiarle el nombre a ella por decirle Carolina Cruz vendió un libro el poder de la lengua no lo vendió Joyce Mayer y no le voy a decir mentira hubo un momento en que yo veía las prédicas de Joyce Mayer y estaba empezando en el evangelio y me parecía en guau hasta que empecé a leer la biblia y me doy cuenta que mientras ella estaba ya con el micrófono haciendo aquí estaba el esposo así como un perrito así faldero abajo claro si ella era la que estaba facturando o sea que esto de que las mujeres no lloran sino facturan no es nuevo esto hace rato lo que conocemos de la guerra espiritual a través de autores que han hecho libros para vender libros está equivocado Daniel 10 12 y 13 revela algo impresionante y es que Daniel abrió la boca y se desató la guerra y quiero decirte algo tú tienes la misma potestad que tenía Daniel desde el momento que tú humillaste tu corazón y abriste tu boca delante de Dios tus palabras hacia Dios desataron una guerra contra los cielos y contra ti por eso es que ser cristiano no es moda hay que estar de moda ser de Cristo si donde vas no te enseñan a leer la Biblia ni a orar no eres de Cristo porque el que es de Cristo lleva las marcas de Cristo o sea que tengo que dejarme azotar no, no es eso tenemos que vivir situaciones que vivió Jesús por vivir a Cristo te van a rechazar tienes que aprender a convivir con eso por vivir al estilo de Cristo te van a decir fuchi estás chapada la antigua tienes que aprender a convivir con eso por vivir a Cristo te van a dejar solo muchas personas tienes que aprender a convivir con eso porque es que al final él murió solo en la cruz pero no lo mató el autoestima ni tuvo que ir donde una terapeuta para que le manejara la soledad él oró al padre porque sabía que el padre tenía una respuesta para él y tú y yo como hijos de Dios ante un evento que no podemos controlar es donde tenemos que sacar a flote lo que hemos recibido del espíritu a través de la palabra tu oración tu oración provoca un mover tu oración alineada a la voluntad de Dios conforme a su palabra desata un mover de las tinieblas contra ti y esto no es para que te asustes esto es para que le des la gloria a Dios y te des cuenta que tú no eres cualquier pintado en la pared ni cualquier pintada en la pared que cuando Satanás se levanta contra ti a causa de tu oración es porque sabe que lo que vas a recibir te hace tener dominio sobre él te hace tener revelación que te quita a Satanás autoridad sobre tu vida por eso el hombre y la mujer de Dios que quiere crecer espiritualmente tiene que abrir su entendimiento al Espíritu Santo no a la frasecita de que quiere un amor bonito sonríele al sol diez veces en la mañana eso es basura eso es pura motivación y eso no está en la palabra de Dios porque la Biblia dice que el amor es que primera de Corintios trece es que sufrido o que cree que Cristo no votó la sangre de él derramada en la cruz él estaba sonriendo y bailando que la sangre la estoy votando porque estoy alegre no le dolió pero la derramó por amor a nosotros le dolió amor es que el amor no es cupido como te lo han pintado los griegos el niño gordito con el con el arco y los corazoncitos ay esa es la mentira que le quieren vender al mundo y cuando se revela la verdad por eso es que muchos hogares fabricados en simple emocionalismo se desbaratan porque el amor no es eso el amor es conocer a la persona que tienen al frente tuyo con virtudes y con defectos y abrazar sus virtudes pero también sus defectos cuando usted está dispuesto a eso usted ama a esa persona yo no es que le huelen los pies a feo yo me separo por eso usted no amó usted quiso una imagen usted quiso algo visual de lo que es el amor pero el amor cubrirá también dijo multitud de que de pecados al final la guerra espiritual perfecta la estaba experimentando daniel porque es que la guerra espiritual no es coger ahora 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 al principado los atos al gobernador los desatos a la potestad a la hueste la estrella ¿cómo vas a hacer eso? pregunto si tú no tienes un ejército y aquellos no son un ejército físico tangible que vamos a chocar éxodo 14 14 debemos sabernos ese versículo de memoria ¿qué dice? ¿qué dice éxodo 14 14 jehová peleará por ustedes y ustedes estarán ¿qué? tranquilos pero tranquilo no quiere decir que te estás tomando el sol en las Bahamas en bikini ay que rico Dios está peleando por mí no lo que está diciendo es que tú estarás en el reposo y el reposo de Dios es el producto de una vida cercana al espíritu de confiar que tu oración está siendo escuchada y que Dios tiene el control de la situación oración miren Daniel 10 del 12 al 13 nos revela que el mundo en el mundo espiritual hay un conflicto entre el bien y el mal entre la luz y la tiniebla entre Dios y Satanás y se revela que hay fuerzas satánicas y fuerzas celestiales en el asunto ¿o por qué crees que cuando te llega una respuesta de Dios empiezan las sutilezas a aparecer ¿cierto hermana? mira cuando una respuesta de Dios llega el diablo también se la sabe y encima de todo te plantea la sutileza y te manda el cohete porque el sabe cuáles eran nuestros temores el sabe cuáles eran nuestras dudas el sabe por qué no habíamos dado pasos de fe el diablo lo sabe y cuando la respuesta llega va a tratar de enmascararla de tal manera que tú no te des cuenta que la respuesta te llegó he dicho muchas veces que la respuesta de Dios viene envuelta en un papel poco atractivo y es así porque es que la respuesta de Dios la percibe el que está apercibido en el espíritu la oración de Daniel siempre estuvo cerca del cielo mira tenemos tiempo para todo menos tiempo para orar tenemos tiempo para irnos de vacaciones pero no para orar tenemos tiempo para irnos para cine pero no para orar tenemos tiempo para irnos de rumba pero no para orar tenemos tiempo para distraernos mirando el paisajito mirando la guacherna pero no para orar tenemos tiempo para mirar los videos del bando pero no para orar y cuando oramos venimos aquí estoy señor amén amén usted no ha hecho nada usted hizo un trabalenguas que yo creo que ni Dios entendió porque la oración no es eso y tenemos que entender y sacarnos de la cabeza ese esquema de que orar es venir de esta manera amadicísimo y excelenticísimo adoracicísimo padre eternicísimo en la teología de Wesley encontré que enseña Wesley y Scofield que tú eres un Dios trino y que por lo tanto mi interpelación ante su majestad y su señorío puede ser oída en sus castos oídos usted se imagina hermana Luis ¿cuántos hijos tiene? dos hijos ¿cómo le dicen? ¿ludio mamá? mamá si su hijo llegara necesita para salir para los buses no tiene pero usted tiene pero si su hijo llegara y le dice amada y adorada eterna bien amada ludis giraldo de cristo he podido entender por los métodos y libros leído que vuestra señoría y majestad tiene unos pesos en su bolso marca gushy comprado de remate en tal parte ¿osaría usted su señoría facilitarme a este prevello cinco mil doscientos pesos? ¿qué le diría a usted? ¿qué le diría a usted? hermano David ¿cómo se llama Junior? ¿cómo? Mateo llega Mateo amado padre hijo del rey de reyes y señor de señores aleluya ¿osaría usted en su voluntad imperfecta? porque leí que su voluntad es imperfecta delante del eterno Dios Yahweh por lo tanto amadísimo y excelentísimo padre David poveda de cristo comprarme unos tenis que vi allí ¿qué le diría? se le quitaron las ganas con el discurso oye así es con Dios Dios mira tu corazón cuando usted se va a humillar delante de Dios sea usted delante de Dios oye mamá no tengo para los buses estoy pegado ¿me puede regalar dos buses? ¿usted se los va a negar teniendo? David hey papi ven acá mira tengo el dedo afuera me quedaste y compré en diciembre te fue bien no me lo compraste se te olvidó o mi hijo sabe que tenga y tiene o no es así la única manera que no le den es porque la embarraron con el papá o con la mamá y aún así cuando se baja la marea ahí tiene así hace Dios con nosotros la iglesia tiene que obviar esta cantidad de liturgia que solo estorba que solo distrae trae y venir con un corazón humillado totalmente delante de Dios Daniel nos revela que sus oraciones no solo habían sido oídas sino que el ángel era el portador de la respuesta pero también nos revela que a causa de nuestra oración Satanás se mueve también a estorbar claro que va a estorbar preocúpese cuando todo te salga bien preocúpate o sea que siempre que me vaya mal no no te estoy diciendo eso te aclaro si usted está viviendo en intimidad con Dios si usted está caminando en comunión con el Señor usted el Espíritu le va a dar discernimiento epa aquí está pasando algo me gané la lotería sin comprarla me gané la bolita sin comprarla me gané el baloto sin comprarlo ¿qué está pasando aquí? tengo que revisarme porque cuando alguien está caminando en el Espíritu disierne aún los movimientos de las tinieblas Efesios 6 11 y 12 estamos hablando de guerra espiritual sin querer sin querer queriendo gloria a Dios Efesios 6 11 y 12 mire vístanse mira lo que dijo él vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes aquella oración que tanto nos enseñaron a mi esposa y a mí y que ahora 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 yo me pongo la coraza de justicia el yermo de la salvación y me pongo los pies con el apesto del evangelio esa oración es emoción pura porque si usted se tiene que poner la armadura cuando va a orar entonces siempre está desnudo y Pablo dijo vístanse la armadura es espiritual no está detrás de la de la de la puerta donde siempre hay unos ganchitos ahí no está la armadura la armadura está en tu alma en tu espíritu tu armadura debe estar debe estar en ti la recibiste cuando reconociste a jesucristo como señor y salvador por tanto no pierdas el tiempo y que ahora yo me he visto o sea que estaba desnudo Pablo dijo vístanse porque vestidos podíamos estar firme cuando habla de firmeza no te está hablando de que tú vas a coger le vas a meter el pecho al diablo y le meto el pecho y lo hago no no es eso la biblia nos habla de que nuestro plan como hijos de dios es resistir al diablo y sabe por qué porque es que tú no tienes necesidad de untarte las manos con alguien del que dios solamente tiene el poder para hacerlo retroceder porque entonces créeme que yo soy guerrero espiritual mentira yo he conocido cantidad de gente que cuál es su ministerio mi ministerio es de guerra espiritual yo no encuentro ese ministerio en medio de los cinco ministerios que hay efesios 4 11 habla de los cinco ministerios profetas evangelistas pastores apóstoles y maestros no hay más porque el ministerio de danzarinas eso no existe eso existía ya en el antiguo testamento en el templo de salomón antes pero eso es solo distracción payasada no hay que el pase de la gloria el pase eso se lo inventaron eso no está en la biblia entre más sencillo es lo que usted quiere hacer para el señor más sustanción eso es lo que dios te entrega a ti el sancocho de mondongo para los que estamos en barranquilla los colombianos saben de que estamos hablando en barranquilla en toda colombia no saben que es el sancocho de mondongo sancocho de mondongo lleva panza lleva pata yuca ñame papita cilantro de ahí para adelante lo que le añadan le quita la gracia no vamos a echarle unos pedacitos de sushi y échale unas torrejitas de atún y oye a quien le gusta el salmón vamos a echarle pedacitos de salmón ya no es sancocho de mondongo perdió la esencia eso es lo que estamos haciendo cada vez que le introducimos al evangelio de Dios de Cristo cosas que no están en la palabra la guerra espiritual no es darse puños con el diablo es resistir las acechanzas del diablo y la única manera de que usted resista las acechanzas del enemigo es estando en intimidad con el padre no hay otra compre todos los libros de guerra espiritual que quiera comprar que está botando la plata mi madre que partió con el señor le encontré libros de guerra espiritual uff como vencer a Satanás como hacer retroceder a los demonios como esos libros yo los abrí y los boté porque son más un manual de brujería de espiritismo que algo que realmente pueda venir inspirado por el espíritu porque si usted me pregunta pastor como hago para resistir al diablo ore Zulaya Cela decía cada vez que tenía un problema ay pastor imagínate que tenía un problema ah pero ya yo sé que me va a decir y yo claro ora claro es que si tu vida no se fundamenta en la oración usted no tiene vida espiritual si usted sus decisiones no las coloca primero en oración entonces Dios no está decidiendo por ti por eso es que hay tanto torcido dentro del cuerpo de Cristo porque aún sin querer están torcidos porque están tomando decisiones bajo dogmas bajo emociones y bajo inspiraciones que no vienen de Dios la guerra espiritual primera de Juan 5 18 esta no la tenía esta me acaba de me la acaban de recordar sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca ya hemos hablado de estar dispuestos a estar expuestos usted está expuesto usted está expuesta no solo que el hombre tiene tentación las mujeres también tienen tentación por supuesto en la sociedad machista se ha introducido no estoy hablando de feminismo dentro de la iglesia claro estoy hablando de equidad de cargas de la misma carne que es el hombre es la mujer de la misma naturaleza que es hecho el varón es hecha la mujer por tanto así como el hombre tiene tentaciones la mujer también tiene tentaciones lo que pasa es que la sociedad machista se ha introducido en la iglesia y el hombre es menos culpable porque Dios va a perdonar al hombre y la mujer es más culpable porque la mujer es mujer pero igual está escrito el alma que pecare morirá el apóstol Pablo dice vístanse y en estos grados y rangos de las tinieblas que acabamos de leer en Efesios se nos explica la razón del por qué aún hay oraciones que no nos han sido respondidas no es que Dios no las vaya a responder se trata de que conforme a tu petición así se levantó la oposición usted está orando para que su familia sea libre y en su familia hay droga homosexualismo prostitución adulterio brujería dedica o sea deduzca usted lo que va a provocar tu oración ese es un ataque frontal y esto no es para que tengas aún más dice orar fervientemente en otras palabras cada petición nuestra en oración desata una confrontación espiritual romano capítulo 15 verso 30 pero os ruego mira lo que dice el apóstol Pablo los ruego hermanos por nuestro señor Jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios el apóstol Pablo y que está pidiendo el apóstol Pablo oren por mí oren por mí a Dios o sea ayúdenme está hablando de esforzar esforzar en griego se dice sunagonizón que traduce agonizar usted y yo tendríamos que agonizar en la oración cuando hablamos de agonizar estamos hablando de esa oración en la que tú te derramas en la que tú te quebrantas en la que tú te has aulado la lógica en la que tú simplemente lloras cuántas veces te has postrado a orar y no te salió ni una palabra sino simplemente te salieron lágrimas el hecho de que en tu boca no salga palabra no quiere decir que el espíritu no sabe que estás anhelando en tu corazón hace cuánto no te tiras a los suelos en tu soledad en tu intimidad para quebrantarte delante de Dios y decirle a Dios aquí estoy y mira realmente quién soy tú no necesitas estar tratando de mostrar una vida aparente a los que te rodean porque igual delante de Dios estamos desnudos nos preocupamos tanto por agradar a los de alrededor que nos distraemos en nuestra intención de agradar al que tenemos que agradar en primer lugar tú sabes lo fácil que es decir sí fácil y lo difícil que es decir no no porque Cristo es primero para mí no porque la opinión del Padre vale más que lo que opines tú de mí eso no es ser radical eso es ser bíblico eso es saber que no estás sola y que no estás solo y que Dios está contigo primera de Corintios 16 13 ahí mismo perdón sí primera de Corintios estaba leyendo ahí mismo mira lo que dice Pablo velar estén firmes en la fe corten cortense varonilmente y esfuercense lo que está hablando de que la oración no es la oración ay Dios bueno si ya no quisiste ni modo ya que vamos a hacer aleluya vive Jehová no tú no puedes estar cambiando tu oración si tú crees que Dios te va a responder y acabamos de ver que Dios desde el primer momento que Daniel se humilló lo escuchó quien te dijo que Dios no te escuchó a ti sino que hay doctrinas que lo han enseñado y lo he escuchado y que hermano usted está orando por su casa y yo cada vez que me acuerdo oro por la casa pero porque eso es falta de fe no eso es fe no porque si ya usted oro suelta la mano de Dios que ya Dios escuchó si pero es que hay alguien que no le interesa que yo tenga casa para que se la deje a mis hijos hay alguien que le interesa que mis hijos queden en el aire claro satanás tú crees que satanás quiere que tú te cases tú crees que satanás quiere que tu hogar se establezca bajo principios bíblicos tú crees que tú crees que satanás quiere que tú organizes tu vida como debe ser delante de Dios satanás no quiere nada de eso por eso el día que oraste Dios en el nombre de Jesús yo quiero ponerte mira estoy viviendo en esta condición pero yo quiero que tú organizes mi hogar yo quiero poner que tenga un matrimonio conforme a lo que tú quieres prepárate porque el diablo se va a levantar con todo a distraerte a estormarte a dañarte pero la decisión es tuya porque el apóstol Pablo dice estén firmes en la fe ¿qué quiere decir esto? la situación te va a decir que no se va a dar pero tú crees que sí las circunstancias te están diciendo no lo vas a alcanzar pero tú crees que con Dios sí lo vas a poder la situación tiembla alrededor tuyo y te dice que no lo vas a lograr pero tú ya habías orado y le habías dicho al Señor que si Él iba contigo tú estarías venciendo de su mano entonces tienes que seguirlo creyendo no puedes creer hace un año y dejar de creer ahora porque entonces vamos a lo que dice la palabra de los débiles en la fe que son como las olas del mar suben y bajan suben y bajan pastor yo le estaba pidiendo a Dios una esposa hace cinco años pero ya tengo treinta yo creo que Dios me quiere soltero eso no es lo que Dios quiere para ti eso es lo que tú te estás resignando a creer pero para Dios no es imposible es hay que yo le pedí a Dios un hombre que tuviera estas características y estas características y estas características y le dije si no es así no lo recibo entonces no lo recibirás porque es que tú no le puedes dar órdenes a Dios a ti te puede gustar algo pero siempre Señor pero que se haga tu voluntad y no la mía ay Padre yo no sé pero yo tengo cincuenta años y ahí me gustan los pelaitos así de veinte veintidós puro colágeno colágeno en el nombre de Jesús mándame uno o dos de veinte para ajustar la diferencia Dios no te va a responder eso Dios no va a hacer eso eso no está en el libreto de Dios por eso necesitas abrir tu Biblia no solo aquí ábrela en tu casa por eso necesitas un tiempo devocional con Dios discúlpame tú sabes por qué te mando una palabra todos los días no es porque yo quiero que tú me pongas en un altar a mí no no es eso sino porque el Espíritu me dice oye mándale para que se alimenten de algún modo si lo único que ves en el celular pues que abran en el celular y ni así y ni así pero tenemos que seguir persistiendo porque amamos las almas y porque la palabra de Dios nos enseña que hay esperanza para el que cree hoy la oración se ha convertido en algo ligero sin trascendencia cuando invitamos los miércoles el énfasis de los miércoles es oremos y ese poquito de oración del miércoles que parece intrascendente para algunos pastor hoy si voy miércoles espérenme y el jueves ay pastor no pude ir no Dios me di cuenta es que saliendo me cayó un sucito en el ojo y yo no sé orar con el ojo hinchado usted tiene que orar aún cuando siente que sus fuerzas se acabaron usted tiene que orar aún cuando siente que el peligro vino sobre tu vida usted tiene que orar aún cuando te están amenazando y tu vida siente que corre peligro aún más las oraciones están llenas de adornos tan elaboradas que realmente no reflejan ese agonizar necesario delante de Dios sea genuino sea genuina rosenberg ¿cómo es tu relación con tu mamá? chévere cuando necesitas algo de tu mamá ¿cómo hablas con tu mamá? y si tu mamá se pone pesada ¿qué haces? insiste si tu mamá dice no, no, no no, no no olvides de eso que me estás pidiendo mamá pero ven acá insisto mira bien lo que te estoy diciendo ¿cuánto más tenemos que hacer de esa manera con nuestro Padre Celestial? usted no sabe lo que su oración ha desatado ni por qué se ha demorado y la mejor manera de usted ser un colaborador de Dios es seguir creyendo y seguir perseverando en oración sabiendo que desde el momento en que abriste la boca con el corazón abierto para el Señor tu oración está en los cielos tu nombre está en los cielos no hay oración que Dios no escuche Dios escucha todo y retrotrayendo la situación el testimonio que di de este Señor donde estaba trabajando cuando usted se levanta dispuesto todos los días Dios le da algo que experimentar donde le deje una enseñanza a Él el único que no recibe enseñanza diaria de Dios es el que no camina con Dios pero los hijos y las hijas de Dios siempre siempre lo que vivamos nos dejarán enseñanzas que vengan de los cielos porque es que no se trata de entretener al Señor no olvidemos que nuestra oración provoca una guerra sea claro seamos claros con Dios porque al final Él sabe está escrito que antes de abrir nuestra boca sabe lo que hay en el corazón cuando vemos ahí en Daniel 10 13 y el ángel dice el arcángel dice que el príncipe de Persia le hizo oposición ¿quién es el príncipe de Persia? habrá un gobernador en la tierra que le puede hacer oposición a un arcángel no estamos hablando de un demonio de un estatus de demonio de tal autoridad que retuvo por 21 días dice retuvo por 21 días el avance el avance del arcángel con la respuesta para Daniel era un enviado de Satanás y aparentemente podemos entender este demonio o este que operaba en este principado tenía tal poder que pudo haber estado superando en poder al ángel por eso pidió ayuda ¿qué dice? ¿a quién mandó a llamar? a Miguel fíjate lo que dice volvemos allí a Daniel 10 13 el 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero ve aquí Miguel uno de los principales vino para ayudarme Miguel vino como un refuerzo abrirle el camino al ángel para que pudiera venir donde Daniel ahora ¿qué era tan importante lo que iba a recibir Daniel que Satanás se tomó el trabajo de enviar a alguien poderoso a estorbar? se lo dejo de tarea si usted lee el capítulo 11 se dará cuenta que lo que Daniel iba a recibir era la revelación ¿ya? con respecto al reino de Persia y al reino de Grecia y el diablo no va a querer nunca que sus planes sean descubiertos mi hermano mi hermana tu oración te acerca al cielo es cierto tu oración está en el oído de Dios es cierto ¿ya? y estamos en medio de una guerra espiritual y es sorprendente como el diablo va a procurar fabricar cortocircuitos en ti en mí ataques para interrumpir nuestra vida de oración aún por eso te digo revisa cuando todo te esté saliendo bien ¿por qué? porque de repente hay cosas que tú no pediste y se están dando pero terminan distrayéndote terminan succionándote y apartándote de la oración de tu altar no todo lo que viene a nosotros viene de Dios si lo que estás viviendo lo habías pedido en oración ahora ahora el doble si lo que estás experimentando delante de tus ojos tú se lo habías pedido a Dios ahora ahora el triple porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados y eso es una buena noticia te repito entonces mejor no oro ¿para qué oro si el diablo se levanta? no, ora más el diablo le tiene miedo a tu oración los demonios le tienen miedo a tu perseverancia sino que el problema es que la iglesia cristiana del siglo XXI entró en un ¿cómo diríamos yo? en un estado de comodidad espiritual donde todo es chévere amor y paz todo bien todo bien todo bien no, pues Dios es amor y se le olvidó que nosotros no somos cualquier cosa en la tierra que Satanás va a tratar de amarrarte de algún modo tu oración porque le es cómodo saber que te tiene la boca cerrada y el corazón distraído él sabe cuáles son nuestras debilidades él sabe que si nuestro temperamento aún no ha sido crucificado por ahí te provoca porque cuando uno está irascible nuestra oración no fluye y puedes poner alabanza si puedes lanzar pero si tu corazón está hirviendo de rabia no fluye nada si está lleno de tristeza y de desánimo no fluye nada por eso es que es necesario tomar la posición de Daniel no te estoy diciendo entonces ahora tienes que orar acostada no te estoy diciendo eso sino tomar la posición quiere decir quebrantarse totalmente delante de Dios y reconocer es que Dios no te está pidiendo que vayas oye Rosemir ven acá oye yo tal día viniste a la iglesia oye yo tenía rabia contigo y te miré feo pero tú no te diste cuenta y Dios no te está pidiendo eso porque si yo te estoy tratando bien ahora eso pasó Dios te está pidiendo es que vayas delante de él y sea genuino y puedas reconocer Dios no estoy bien no estoy bien te necesito necesito de ti necesito de tu respuesta necesito de tu apoyo necesito de tu sangre es a mi favor y él lo va a hacer porque no estamos solos tu oración te acerca al cielo y desde los cielos se desprenden las respuestas por las cuales tú has derramado lágrimas delante de Dios que es en el tiempo de Dios sí pero tú no sabes que se ha levantado a estormar tu respuesta por eso ora más intensamente de lo que estabas haciendo cuando empezaste a clamar yo quiero invitarle que se coloque sobre sus pies por un momento y vaya y tómese de la mano con alguien yo no entiendo por qué será que cuando llega alguien de ese que la hermana tiene mal olor y van y dejan el espacio que bonito cuando llegamos y vemos la familia y todo el mundo quiere estar tomado de la mano porque somos familia y quiero invitarte a que a que oremos aleluya le damos gracias Espíritu Santo porque hasta aquí nos has traído por tu palabra hoy entendemos que es tiempo de perseverar que es tiempo de clamar y de rendirnos totalmente delante de nuestro Padre en los cielos y aquí estamos en este momento rendidos ante ti amado Dios reconociendo que tenemos necesidad de tu misericordia de tu perdón de tu abrazo reconociendo que somos pecadores que necesitamos de tu perdón que necesitamos de que tu fuerza nos levanten y nos sostengan Señor hacemos propias las culpas de nuestros hermanos hacemos propios el pecado de tu iglesia para decirte Señor Jesucristo perdónanos hemos estado distraídos hemos estado mirando en cualquier dirección menos en la dirección tuya hemos estado buscando en lugares equivocados la respuesta que solo viene de los cielos le hemos metido lógica hemos involucrado moveres espirituales que no vienen de ti tratando de provocar una respuesta a nuestro favor pero hoy te pedimos perdón Señor perdónanos en el nombre de Jesús perdónanos Señor te hemos fallado te hemos ofendido te hemos dado la espalda muchas veces tratando de hacer las cosas a nuestro modo pero hoy queremos estar cerca del cielo hoy retomamos nuestra oración hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret ten misericordia de mi familia ten misericordia de mis hermanos ten misericordia Señor de mi vida mira la necesidad de un empleo mira la necesidad de la casa mira la necesidad de una sanidad en el nombre de Jesús Padre toca toca con tu poder en esta hora tú sabes quien vino enfermo tú sabes quien necesita que tu poder se posesione de su colon de su hígado de su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret tú estás atento en este momento a la necesidad de cada uno de nosotros no solo los que estamos aquí los que están a través de esta transmisión Señor permite que reciban que reciban también de ti en el nombre de Jesús Aleluya tenemos gracias Dios por haber tenido tanta misericordia de nosotros por hablarnos por no cansarte de llamarnos y de buscarnos y te pedimos hoy en el nombre de Jesús Padre amado y Padre de misericordia que tu palabra pueda ser glorificada pueda correr pueda producir un efecto pueda restaurar pueda levantar pueda libertar al caído en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya te damos gracias Señor por tanta bondad por tanta misericordia y entregamos entregamos en tus manos el control del peso de la prueba de la aflicción de la duda del temor de la ansiedad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor vamos a adorar la iglesia dale gracias porque su presencia está aquí Aleluya 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 seguimos perseverando en ti Señor seguimos persistiendo en buscarte seguimos persistiendo en nuestra oración trae obreros a la mies trae obreros a tu iglesia trae almas dispuestas Señor a recibirte a obedecerte a servirte a expandir tu reino Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos Señor cuánto pueden darle gloria a Dios cuánto pueden darle gloria a Dios 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 Dios es bueno